Yo le bendiga hermanos, estamos aquí en la quinceañera de mi hija Samantha Le hemos preparado esta sorpresa Tenemos aquí el pastel afuera Va a haber una caravana de los hermanos de la congregación Y a cada carro le vamos a ir dando un pedazo de papel Yo quiero que mi hija Samantha esté contenta este día Ya que no se pudo celebrar la fiesta en el templo Y lo estamos haciendo de esta manera conforme a las circunstancias que se están dando Así que, una palabra Samantha Hola a todos, quisiera que ustedes estén aquí pero ahorita no se puede Pero pronto lo serán, ya